Tengo amigos ranchos fuertes, tengo una guainita dulce como miel de camatá Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo Prepara un lodo libre pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar De chapa tengo guitarra, con mi pájaro cautivo y acordeón en guanichana Que solo le falta hablar ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero llorar? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Gallata Si lo ataca la perrada, si lo apura el aviso, pero venga, sepa a este lugar Que no hay pago en todo el mundo pa' curar a dolor y pena como Punta Gallata Soy un ser santafecino, tape puro de alma fuerte, que no se sabe doblar Mano franca, mano franca, voz amiga, mate alero, asago y trago Venga, cumpa, está en su palma ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero llamar? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Gallata ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Si no hay pago en todo el mundo como Punta Gallata